Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tan gusto saludarles? Estamos en el capítulo número 8 de cómo vender por internet. Tu amigo Lalo Catalán, te mandamos un gran saludo. Antes de continuar con la charla de hoy, dale, comparte, me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube y las redes sociales, compartir esta información con la gente que realmente aprecias. Así que acuérdate de nuestro celular WhatsApp para que tengamos una charla por videollamada, por WhatsApp o por una sesión de Zoom donde existan más personas, más gente unidas a esta charla, lo puedes hacer. Más 56.9, 930, 53, 920. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad o propaganda? Recuerden que la publicidad busca vender productos y servicios y la propaganda busca conseguir adeptos de una idea, ya sea a través de las redes sociales, en forma análoga, en vivo e indirecto, son las distintas maneras de vender, tanto como con publicidad y propaganda. Son diferentes formas. Recuerden, publicidad es aquello que busca vender productos tangibles e intangibles y la propaganda consigue adeptos de una idea suscribirse a algún tipo de idea, de alguna plataforma de fanáticos de, ya. Eso es lo que busca la propaganda. Bueno, para que lo entiendan mejor, la publicidad vende un producto como una bebida, por ejemplo, ¿cierto? Y la propaganda busca conseguir personas que sigan, digamos, a un jugador famoso de fútbol. Eso es. Entonces, ahí está la diferencia entre publicidad y propaganda. ¿Cuándo comienza esto a tener resultado? ¿Cuándo se une la publicidad y la propaganda? Yo le explico en un tip muy cortito, lo demás se lo explicamos en la charla. Por ejemplo, usted va a vender, usted está fabricando tazones con diferentes diseños, ¿cierto? Pero el tazón requiere de la materia prima, la loza, ¿de dónde la trae? Tal vez, si usted conversara, ¿cierto? O hace una charla o llega a un acuerdo a un negocio, un acuerdo monetario económico, con la empresa que a usted lo provee del tazón que viene en blanco antes de que usted le imprima su diseño, ¿cierto? Una marca X, por lo tanto, llega un acuerdo que usted le va a vender, va a comprar a usted. Ellos van a ser su proveedor, ellos les van a suministrar los tazones que vienen en blanco y usted los va a imprimir con diferentes diseños, ¿cierto? Usted va a estar vendiendo su tazón con diferentes diseños a través de las redes sociales. Pero, ¿de dónde viene ese tazón? Es posible que usted llegue a un acuerdo porque usted le puede hacer propaganda a esta empresa, porque directamente la empresa no está vendiendo el tazón al público, solamente usted está colocando de fondo tal vez una marca, un sello de agua en la transmisión, en los videos, en los afiches, en todo el marketing que usted genera en sus redes sociales. Entonces, por eso es importante entrelazar este tipo de publicidad y propaganda. Así funciona. Tal vez usted se coloca... Usted está en una cruzada, ¿cierto?, por ayudar a alguna institución, ayudar a alguna fundación y tal vez usted se coloca alguna polera en donde lleve un logo, en donde no habla usted de ese tema, pero sí solo el hecho de colocarse esa polera es una propaganda en apoyo a un concepto, a una idea. Ahora sí nos estamos entendiendo, ¿cierto? Esa es la idea que poco a poco vamos desarrollando a través de las plataformas digitales. Así que te invitamos a una charla presencial en vivo y en directo a través de nuestro WhatsApp, más 569-930-53-920 o a través de Zoom. Ahí nos comunicamos con un link que nos enviemos en el mismo WhatsApp. Amigos míos, nos vemos en otro capítulo más de Cómo Vender por Internet. Un abrazo. Chao, chao. Chao.